Adamari López se sincera por primera vez y habla de su separación con Toni Costa. Hace más de dos años, la presentadora Adamari López y el bailarín Toni Costa decidieron poner fin a su relación, sorprendiendo al público que siguió de cerca su historia de amor. Este jueves, la puertorriqueña decidió abrir su corazón y compartir cómo vivió este duro proceso. Durante una entrevista con Erika de la Vega, Adamari reveló que a pesar de que la decisión de ponerle un punto final a la relación fue de ella, adaptarse a la nueva realidad no fue tarea fácil, pero por el amor que ambos sienten por su hija Alaya han encontrado un balance. Creo que al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaya y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho. Y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos. Adamari también desmintió los rumores que afirman que su amistad con el español se ha tornado incómoda. Por el contrario, se mantienen en la misma página por el bienestar de su pequeña. Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaya nos va a unir toda la vida. No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre la amistad que tienen Adamari y su expareja Toni Costa. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.